Música Tiene la vecina, yo me imagino si se me sube encima Tiri con la casa Tiri con la casa Tiri con la casa Tiri con la casa Mira Yo prendí y no se apagó Andamos en la calle dando para con el corazón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión Yo Stop, drop, and roll Do that, do it Like a pro Do that, stop, drop Rock, and roll Do that, do it Like a pro Do that Bitch Corvette, Corvette Drop it on my car No se vale el empate Esto es hasta darle a que mate Hasta aquí uno de los dos se mate Si quieres yo bajo Y de una me pongo pa'l trabajo Solta listos, baby, yo te relajo No se pone bella Delicia Yo, 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 me hablo a ver Yo, yo, yo hablar Yo, 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 yo 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 Yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!